Hoy es otro día que se rompe el corazón Supo la ironía de mirarme sin tu amor Y mi corazón solo se quedó Yo no te recuerdo cuando escucho esa canción Nada me consuela ni me cura tu dolor Y mi corazón no se lastimó Y no me pregunto, vuelve pronto, por favor, ven a mí No me abandones, me recuerdo, yo te espero, pienso en ti Bailando con la muerte, me encuentro en el salón Supo por no verte y pierdo la razón Bailando con la muerte, sin una invitación Subo por perderte y muero de pasión Todos mis amigos de mi último dolor Nada me consuela ni me cura este dolor Y mi corazón loco se quedó Como me recuerdo, dímelo en este dolor Todos mis amigos cuando gozan su pasión Y mi corazón solo se quedó Y yo me pregunto, vuelve pronto, por favor, ven a mí No me abato y desvuelo pronto, yo te quiero, pienso en ti ¿Por favor, por favor, por favor, por amor? Me encuentra en el salón Te quiero, por favor, volverte Y pierdo la razón Bailando con la muerte Sin una invitación Subo por perderte Y pierdo la razón Aquí viene el hijo chiquito del Rey Novich No lo puedo volver, pero por favor ven a mí No me abandones, no me abandones, no me abandones, pero piché en mí Bailando con la muerte, me encuentro en el calor Lloro por no verte y pierdo la razón Bailando con la muerte, sin una invitación Sigo por no verte y pierdo la razón Bailando con la muerte, sin una invitación Bailando con la muerte, sin una invitación Bailando con la muerte, sin una invitación